Como estan? Buscadores de aplicaciones y juegos que con un nuevo video aqui va al canal aqui de guia de como descargar e instalar Dragon Ball Xenoverse Dragon Ball Xenoverse es como ustedes es Dragon Ball lo unico que mas avanzado que los otros como el Dragon Ball Budokai Tenchinkai 3 Tiene varios personajes, bueno no todos, vamos a estar claros ahi, pero si tiene sus variedades de personajes Este, empecemos con el tutorial, en el link en la descripcion va a estar que deben llevar a los 5 segundos necios de mierda y le van a dar acepta publicidad Salir y todo, esperan que cargue su paginita, listo cuando cargue, ustedes lo que van a hacer es descargar con el navegador o con MegaSims Bueno, como ustedes quieran, recuerden que MegaSims esta en la descripcion y con el navegador es lo mas facil, lo va a dejar aqui en sus descargas el Dragon Ball Code Ustedes lo van para el escritorio o como ustedes quieran, o desde ahi, lo unico que le dan doble clic y se les va a abrir ustedes el uTorrent Les va a decir si quieren instalarlo y ustedes le van a dar a que yes, verdad? Bueno, cuando ustedes le dan a que yes, ustedes le dicen que ok y donde quieren guardar su ubicacion Lo que van a hacer al que se descargue, lo que van a hacer es eso, se van a venir aqui al Dragon Ball, este, Dragon Ball Cuando lo tengan descargado le van a dar aqui y le van a abrir a carpeta contenedora, le van a dar continuar y le van a ver donde esta descargado el programa o el instalador Cuando ustedes le dan solo doble clic como descargar e instalar Demon Tools Ultra que es el que yo uso, esta en la descripcion tambien, ejecutar setup y a lo que se ejecute el setup le van a dar a que si, bueno a mi si, como ustedes quieran Y listo les va a abrir esto, oh fuck, 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 fuck Aja listo ya cuando calle esta miercoles, ustedes lo que van a, 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 pin, o, a instalar donde ustedes quieran Yo que de donde lo instalara, Oh lol, se fue muy lejos ok En el f, ahi, le dan a ustedes, escogen donde es, ustedes... lo del menú pues, el acceso directo Y le dan a install Se va a empezar a instalar Como siempre aquí Solo tienen que probar un poquitico de tiempo Y listo se instala como esto Usted también se está instalando aquí donde está Dragon Ball Xenoverse Aquí se está instalando Lo único que tienen que hacer aquí Es craquearlo, más nada Fue fácil, sencillo Dragon Ball Xenoverse tiene variedad de De muñecos O personajes Y si este Si llega a este tutorial a los 5 likes Enseño como va a cargar el DLC El de los dioses Si ustedes vieron la película de la de los dioses No el de los dioses Que luchó Goku contra Bill Sino Golden Freezer y eso Que está Bill Wiss Y está Goku Super Saiyajin No, Goku Dios Super Saiyajin, Super Saiyajin o algo así Super Saiyajin Dios, Super Saiyajin, algo así Es un enredo de todo dolor Bueno, yo Si llega a los 5 likes le enseño como instalar Su DLC Tiene variedad de personajes Tiene a Goku, a Piccolo, todos los iniciales Tiene a Gogeta A Bellito Broly Mister Satan también Tiene a Videl O Y una variedad de ahí de personajes Los que Si no puedan No salen ahí Es el Doctor Hero Los androides Bueno Androide 17 Creo que no sale Pero Super 17 Sale en el DLS Bueno Hay una variedad de personajes Pero algunos no salen De la saga Sale Majin Buu Pequeño Buu Y Super Buu también Bueno Bueno Entre eso hay varios personajes Bueno Le damos una boxita aquí Y cuando esté Listo La instalación Nos vemos Bye ¡Gracias! Ah, chicos, ya cuando haya terminado su descarga, lo único que tienen que darle a Finish, no le van a dar a Run porque se ve el juego y recuerden que no está craqueado todavía, se van a ir a Equipo, le van a ir aquí a Abrir, cuando se van a dar el Codex y aquí van a estar el Crack, lo que ustedes van a hacer es copiarlo, lo van a quitar, le van a dar a Abrir Ubicación del Archivo y esto es lo que lo van a pegar aquí, listo, ya cuando hayan craqueado el juego, lo único que tienen que venir a Codex, bajar un poquitico, un poquitico, un poquitico, aquí en Lenguaje, ustedes lo que van a hacer es esto, quitarlo y poner Spanish, listo, guardar, y está todo listo su juego, ya solo hay a jugar, nos vemos, bye. Chicos, ya cuando hayan entrado el juego, ustedes lo que van a saltarse es esto, como ustedes quieran, ya donde hayan entrado el juego, único que tienen, bueno aquí está el juego, ya, estoy adelantando mucho, aquí tiene el juego, en español también, muy buen juego, ya les he dicho, tiene variedad de personas pero no todas, ustedes solo se van a ir a opciones, rápidamente, bueno, yo rápidamente me voy, a ajuste de, no contraste no, si no de juego, y voy a quitar todo el volumen, pero ya lo quite, bueno, ustedes lo que van a hacer, no es esto, esto no se van a meter nada de esto, lo que van a hacer es ajustar gráfico y lo ponen a su modo, como a ustedes les apetezca, si no, si, no, y listo, ya tienen su Dragon Ball Xenoverse instalado, recomiendo jugarlo más control, el control que ustedes quieran, pero con control, y que tenga joystick, no que no tenga joystick, porque si no, porque los que tienen joystick, tiene dos tipos de joystick, en vez de los viejos solo tienen el Gamepad, creo que se llama, y con un solo no sirve, entre tener dos joystick, si, sirve, más nada, y todas las teclas de arriba y todo, si les recomiendo jugar con ese, si aprenden a usar la, el teclado y el mouse, ok, bien por ustedes, pero es muy difícil, es más fácil con un control, recomendaciones mía, porque ya lo he pasado la historia, como les dije, y bueno, vamos a empezar la historia, chicos, yo sé que no hay sonido, porque se lo quite, le quite todos los sonidos, porque no quería ningún tipo de sonido, ah, shit, se me olvidó, eh, chicos, ahorita estoy, estoy con el teclado, oh, shit, les juro que no sé cómo usar el teclado, pero vamos a ver si destruyo, vamos a ver, tiene que, ah, no, esto no es, chicos, el teclado, y lo estoy usando como puedo, estoy tratando de desbloquear lo que quiero, pero no puedo, ok, al parecer me acabo de, a la miércoles por la tarde, uy, shit, no sé qué hacer, ah, no, eso no es lo que quería, ah, bueno, ya sé cómo por lo menos, ok, ya sé eso, me falta, es una, ah, bueno, ya comienzo a meter el transporte, que eso es bueno, ah, ya, ya creo que, ah, bueno, ya lo maté, ja, ya no tenía nada más caso, bueno, bueno, chicos, este es Goku, viendo este es Gokushito Super Saiyan, aquí es un avance de la historia, solo te están enseñando un poco, pero, técnicamente no es la historia, esto es para que aprendas a jugar, como si fuera el primer tutorial, se pudiera decir, ok, ya, pum, ay, shit, me está, me está jodiendo, me, miércoles por la tarde, kamehame tu madre, ah, me lo esquivo, sucio, sucio me esquivo, ya va, será así, no, pero chicos, es que soy nuevo en esto, se lo vuelvo a repetir con el teclado y no, pavo, 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 ah, ah, me teletransporto y aparezco, justo, detrás, tuya, pavo, pum, pa' que me la largue y pum, vamos, bicho raro, cel, no, si, este se llama, perfecto célula, y abuando, captura a todos, ah, no puedo hacer los definitivos porque no me sé las teclas que son los definitivos, ah, bueno, ¿verdad?, opciones, eh, configuración de control, adelante, me joda mejora paso ver habilidades control ataque definitivo alterno interesante será este alterno bueno chicos hasta aqui queda el gameplay espero que les guste, estoy tratando en serio de hacer lo mas que puedo para sacar el mejor gameplay pero no desconecte el control chicas que quiero ver lo que les guste los quiero jaa